¿Cómo están? Yo estoy súper súper bien En el video de hoy vamos a grabar un gameplay de Finance and Freddy's 2 Que tengo mucho miedo Que no más Tengo un chico muy especial Que se llama Kaby Hola chicos Ya necesitamos el video con Pobo y Director Se lo dejamos el link para que Este es video Habla el puto señor Ay Dios, dice Vamos a quitar la llamada porque no me gusta Ya tengo mucho miedo Maricas ¿Nos abrimos? No, no, no Pero me parece que los globos están desimplados Mira ¿Los implo? Los desimplo ¿Los inflo? Los desinflo ¿Ah, sí? Aquí están los malditos Los aburrimos Malditos aburrimos Malditos aburrimos ¿Kits? ¿Kobe? ¿Kobe? Sí Está mangle, tengo miedo ¿Aquí está la manera? Pues aquí Sí, la verdad está muy feo el bayonet Miren ¿Qué horrible se ve así? ¿Qué horrible se ve así? Ay, no No manches Ay, no manches Las ventilaciones Ay ¿Qué? Acá Puta publicidad Te vas a ir a comer No, tengo mucho miedo Creo que me voy hasta morir Ay, please, amiguis Pues se cortó ¿Sí? ¿Quién sabe qué le pasó? De nuevo vamos a jugar Vamos a continuar a noche 1 ¿Saben que hasta la noche 6 El Freddy se pone más activo? Pero esta vez no nos vamos a quedar amigas Ay, ¿por qué Freddy no se vende? ¡Ya háblale! Vamos a dejar ahí Mis amiguis, apóyenme Denle like al video Porque me gusté mucho ¿Qué bonito? ¿Tú me está pedo español? Hola y bienvenido a tu nuevo trabajo de summer En el nuevo En el grupo ¿Qué bonito se ve así? Hay una ventilación acá ¿Tú me está? ¿Tú me está? Se les voy a decir en español Que seguro Hola, hola No sé qué Ay, Dios Please, amiguis Ay, Dios Es que La última Ya se cortó de nuevo ¿Quién sabe qué le pasó? Ay, please, amiguis Está muy extraño Mejor ya no Porque es que please, amiguis Se atora Y se sale Versión Ahorita de nuevo Se atoró Y se sale Ay, no manches En please, amiguis Ya les grabé uno Y ni aguanté Bueno, pues yo que please, amiguis Este, satora Les digo Dónde Lo encontré Este juego Es que a veces los voy a ver en la Play Store Un día jugué la 3 Y está peor Porque la 4 Ay, no, no manches Ya sentí como que un escalofrié Estamos solos Estamos, ¿verdad? En la noche Con la luz apagada Ya está, me dio un escalofrié por atrás No manches No manches No, 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 no No, no La prendimos Un momento No manches Se está yendo la luz Mami Se está yendo la luz Mamá Pues no me contesta Please, amiguis Les voy a decir En donde En donde conseguí este juego No lo vienen caros Y en donde conseguí La 1 La 1 la conseguí en 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 Agmacher Y en En tu O en tu app En 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 Agmacher O en tu app Pueden ser algunos de los dos Y pues No ven que Finds at Freddy's En la Cada cualquier noche Se le pasan las caritas Así como que muy extraño, es que pues amiguis, ni puedo jugar, o sea, no puedo jugar ni nada, nada no puedo jugar, ay pues amiguis, bueno pues yo que bueno, si les ha gustado el mini video bien corto, que ni siquiera hice nada denle me gusta bueno, no denle me gusta denle, no denle me gusta, suscríbanse ahora si en mi canal compártelo como el video mini y adiós pues amiguis está loco, adiós